Haciendo el 12 horas, perro. Haciendo el 12 horas, perro. Qué feo, Chad. Bienvenidas, papito. Qué feo, gente. Vamos a darle con todo. Nos fuimos a la 1. Empezamos a las 7. Ya pusimos las reacciones, gente. Primer reacción, el Ibarra. Y, pero, el segundo comentario, perro. No puede ser el mejor en todo, güey. No puede ser el mejor en todo, güey. Empezamos a la 1. A la cochirret, perro. Ya me robaron el spot, perro. A darle, átomos. A darle, gente. A darle. Que no es... Son de harina, gente. A darle que son de harina, pa. No me dios las dos, güey. A darle que son de harina, che. A darle que son de harina, perro. A huevo, papi. Al chile para hacer tiempo porque luego me tiltea, güey. Tiene que ser un martillo, güey. Le eché mucho ca... No, hombre, perro. No traía nada, güey. Yo vi que traía pistolita, mano. What the fuck? Un güey cayó en el otro spot, amigo. Así que hay que ir a echarle un ojo, ¿vale? Traigo los brackets bien apretados y me duelen. Ambe, que recuerdas de los brackets, gente. El chile, güey. Güey. Los brackets eran cots. Los brackets eran cots, amigos. No mames, perro. Los brackets, gente. Ay, me molestaba no poder comer el primer día de cambio de ligas, gente. Era horrible, papi. Era horrible, banda. Era horrible esa madre, güey. Un saludo a toda la banda, gente. Toda la banda corporativa del Toño, brother. Un saludo de esta... Gente, ¿qué pedo? ¿Quién va a seguir aquí en el 12 horas, gente? Full picado a la verde, loco. Sáquense los huevillos, pa. Sáquense los huevillos, pa. Todos compartiendo, chat. Reaccionando. Sáquense la tuna gorda, la verde. Nos fuimos a la una. Empezamos a la una. La verde, el directo era horrible, güey. Compartan el directo, banda. ¿Qué pedo, chat? ¿Por qué no hay aguante, brother? ¿Por qué no hay aguante, brody? No veo que estén apoyando, chat. No veo que... Uh, a la madre. Ya se ganó esta partida, papi. Agarramos esto. Agarramos esto. Tuki, 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 tuki. Empezamos a la una. Nos fuimos a la siete. La perra de 80 personas, güey. El tú va a ser el campeón con el Cruz Azul. El Chile, nada. Banda, esa madre ya... No puede pasar, gente, de nuevo, güey. Ahorita el equipo que más lleva sin ganar es el Pumas, ¿no, chat? El Chile, el Pumas, yo no veo, güey, que vayan a ganar próximamente, pa. Compartan el directo, gente. El directo pasado iba con madre, chat. Chinga, güey. Tuvo que ir a echarme un vallenato, pa. Doce horas, ¿a poco sí? Aquí andamos, perra, sacándonos la bestialidad. Yo pensé que estaba estudiando Arki y eso sí. No, ya soy licenciado. Ya oficialmente ya acabé mi carrera. Y soy egresado en tecnología... Una licenciatura en tecnologías de la información y la comunicación. Yo soy profesional, banda. Yo soy profesional. Yo soy profesional, gente. Yo soy un profesional... Un profesional nato, perro. Hay que bañarnos juntos... Para ahorrar agua. Voy a salvar, voy a salvar, voy a salvar. Fuimos a la una. Y, gente, soy un LTI, pa. Espérate, papi. ¿Qué chingados es el boda ahí, güey? Es mi pinche pregunta, güey. Güey, ¿cómo llegó este vato aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué le dio en su madre o qué? Hombre, papi, chúpala. No. Eh, cuando quieras, mijo. ¿Tú qué pedo, pai? ¿Tú qué pedo, mijo? Déjate mamar... No, güey. Es que es ese pinche juego, güey. Ese juego, pa. Ese juego bellísimo. Llamado Fornite, pa. Qué huevito. Qué huevito. No, no mames, güey. Qué hueva de juego, vato. Todos contra mí, güey. Güey. Es el chile. Es en serio, es en serio. Todos, todos. Todos, todos. Oh, 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 oh. Yes, yes, yes. Yes, yes. Güey, que... Todos, güey. Todos, 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 papi, todos. Ah, Dios mío, güey. Qué ridículo, güey. Qué ridículo, mi amor. Qué ridículo es esto. Nos fuimos a la una... ¿Cuántos mats tenía, gente? ¿Con cuántos acabé? ¿Qué pedo? Ya agarraron la carta, güey. Se están papiando machín, güey. Oh, qué pinche ridiculez, güey. Bueno, en estos tiempos cada quien puede hacer lo que quiera. Eso sí, perro. Nadie te lo va a negar, güey. Vámonos en corto, chatos. Compartiendo. Te reaccionando, papu. Esa película la vi antes te pones full y le das el delicioso bien rico. Es que este pedo ya, gente, es de trámite, güey. Este pedo es de trámite, Rasengan. Este pedo es de trámite, güey. Pero bueno, chat, construí en la casa de mis suegros. ¿Sí sabían? Uno en el chat, anda, si creen que es mala idea construir en casa de los suegros, gente. ¿Es mala idea, gente? ¿O es buena idea, chat, del chile, güey? ¿Quién de ustedes, gente, recomienda construir en casa de los suegros, perro? ¿Y por qué, güey? Porque uno, gente, qué pedo. Es una bendición poder ayudar a la familia. Al chile, gente, tan mala idea es, perros, buenas ideas. Así el próximo yerno ya no tendrá que construir. No digas mamás, Mary Jane. No digas mamás, Mary Jane. Fuimos a la una, empezamos a la una. ¿Qué onda para jamás con los suegros? ¿Pero por qué no, chat? What the fuck? ¿Ustedes creen que en ese cuarto alguien más va a ser el delicioso, güey? Aparte de tú, aparte de ti. No, se vuelve tedioso. ¿Qué se vuelve tedioso? ¿Qué? 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 Disparó como un bode, güey. Bueno, gente, come back. Come back right now, güey. Pero es uno de los principales cagapalos, güey. No te cajes, güey. ¿Qué onda, Sebas? Bienvenido. ¿Te corren ya que termines de construir? ¿Neta, gente? ¿Alguien de aquí conoce? Yo tengo un camarada muy amigo mío. Que su suegro le renta la casa. Que al final de cuentas... Su suegro, gente, le renta la casa, güey. Y esa casa va a ser... Es herencia de su hija, güey. O sea, de la novia del vato. O sea, tarde o temprano esa casa va a ser de la niña, güey. Y el vato ahí cambió el piso, güey. ¿Creen que hizo bien chido o hizo mal, perros, el chile? Tengo una cámara que construí sobre el terreno que le iban a dar a la hija. Se pelearon al papá e hija y no les lloran. ¡No, no, 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 no. Pero no, hombre, ni me toques, güey, ni me toques. Vengo bien enchilado, güey. Cagón, güey. Ni me toques a la verde. Mira el pinche vatsito, el pinche vatsito. Viene a mamarla, güey. Oh, se me duerme todo el pinche pie, güey. Siento bien feo. No, 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 no. La jugué horrible. Yo no agarraré ese estampamento. Por lo menos ahorita que no me siento bien no la agarraré porque es muy estresante cuando pierdes. Y además el directo va muy mal. Una cosa es construir, saber qué es tuyo, de tu pareja. Y otra la coexistencia con los demás. A la madre, gente. Chad, cuando uno se casa es... Yo creo que para el hombre no es tanto, güey. Bueno, ambiólogo así, como que, güey, vale madre. Pero, gente, ¿ustedes qué opinan, Chad? Bueno, los que ya están casados, gente. O si hay mujeres en el chat. Se ofenderían, güey. Si su novia o novio les dice por bien. Es separados. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Yo el chile, no, gente. Yo hasta preferiría que eso fuera así. A mí se me hace bien inmaduro. Y estúpido, güey. Es que no mames, güey. Si estoy bien separado, güey. Ya mejor divorciate. No hay como endeudarse con Infonavit. 30 años. Eso sí es algo bien, perro. Eso se me hace una pinche inmadurez. Ese pinche comentario de... Pues mejor ni te cases, güey. Pues ya tienes dos pies afuera. Ya tienes un pie afuera. Eso a mí se me hace bien pinches de ridículo. La verde, perro. Es mejor por bien separados, la neta. ¿Tú crees? Pero guay, perro. Pero gente, ¿qué puedo con eso, güey? Ustedes, ¿cómo ven esa mierda? ¿La ven chida o no, pa? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cuando te divorcié, ya te divorcié sin andar con pedos, le dale. Güey, imagínate andarte peleando por un pinche yata, güey. Pero esa madre, gente, en pareja, es una decisión muy difícil, ¿o no? O sea, les pregunto yo a ustedes. Sí, pero a los tigres, pero a los tigres. Por mil es mejor bien separados. Pero ustedes, ¿por qué lo piensan, gente? Yo creo que es mejor, güey. Porque te evitas pedas, güey. Que, ah, es que no mames. Yo hice esto. Güey, imagínate andar sacando facturas, perro. No mames, güey. Qué hueva el chile, güey. Imagínate andar sacando facturas, perro. Madre, el peor directo fue de Google Gaming, güey. Y, güey, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y ya se chingó, güey. Pero qué pedo, gente. Las mujeres, yo creo que se lo han de tomar más mal, ¿no? Esa madre. Yo lo veo así, gente, el chile. Yo creo que si le dices a tu mujer, vienes separados, mija, se va a cagar, güey. Con todo lo cagable y te la va a hacer de pedo, cabrón. Te va a decir, eres una cagada, mi rey. Eres una cagada. ¿Cómo que vienes separados, animal? ¿Cómo que vienes separados, güey? Yo creo que así te va a decir tu novia, güey, si le dices que por vienes separados, perro. Yo preferiría eso, güey, neta. Así está Narijuan. Pues igual eso sí es un chinguevaro, güey. Ya cosas que, pues, ponte, güey. Nada, pues compramos juntos, compramos juntos una casa. Pues ya, bueno, está bien ahí, ¿no? La escritura de los dos, güey. Los dos nombres, güey. Pero, pues, no sé. Solo alguien mantenido se ofendería. ¿Verdad que sí? Ok, no mames. O sea, es que qué pedo. Pero a mí se me hace inmaduro, ched. A mí se me hace inmaduro. Si alguien se ofende, se me haría inmaduro, güey, la neta. Se me haría ridículo, güey. El chile se escucha mal, güey. Yo no. Vienes separados y civil mucho mejor. ¿Va que sí? Eh, eso se escuchó feo. Solo un mantenido se ofendería, güey. Si te conis y casas las cosas juntos es hermoso, ¿cómo? O sea, ¿por vienes acá mancumunado, perro? Yo no le veo nada de malo a gente estar separados, güey. O sea, ¿qué? Pero a mí, pero lo que se me hace más ridículo es la gente que dice. Es que si te casas por vienes separados, ya tienes medio pie afuera. Eso, a mí sí se me hace bien ridículo, chat. Eso, a mí, chat, sí se me hace bien ridículo, güey. Es como que, bueno, mames. Pues yo pongo el plato sobre la mesa para el chile, güey. Imagínate, perro. No sé, yo lo hago así. Estoy seguro, chat, que ha habido personas que no se han casado por esa madre, güey. No mames, no, juntos sí o sí, si no, no, güey. Es como las bodas, gente del chile, güey. Hay personas, gente que, pues, una boda, güey, barata, güey. O sea, hay personas que por lo que quieren es casarse y ya, güey. Les vale madre si tienen una boda de ensueño acá. No, es que me quiero casar. Me quiero casar de blanco y casar en la playa de tono, güey. Y quiero casar en el hard rock. Oye, mija, no mames. Todas las personas que vamos a invitar no han ido ni a Tampico. Déjate de mamadas. O sea, güey, ni han ido a Tampico tus papás, perro. Y te quieres casar en Cancún, güey. No seas mamón, mijo. O sea, ahí sí te estás mamando, mijo, el chile. Y hay personas que son así, güey, el chile. Es que no, no te rías, güey. Es la verdad, perro. O sea, por donde lo veas. No estoy diciendo mentiras, güey. Es la verdad. En el cocobón, güey. Chinguesú, güey. Sí, le confiesan con tu esposa primero porque siempre está para ti. Al chile, bueno, por donde lo vean, güey. Esa madre es muy real, chido. Ay, se me dijo mi papá que, güey, es que el pedo de una boda es de la vieja, güey. O sea, si la chava quiere una pinche boda bien enferma, güey. Pues no le puedes decir que no, güey. Si no, no se va a casar nunca, güey. A la madre. ¿Cuándo tu papá te dice eso de que a la mierda, perro? Es una pinche boda, güey, cagada, güey. En serio, con este juego, papi. No me la creo, manu. En serio, manu. ¿Qué puedo con eso, manu? Se los está tomando, güey. Güey, por favor, viejo. Si una pareja pierde su individualismo, están perdiendo en lo que se enamoró el uno del otro. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Uh, qué buen escopetazo, mi amor. Nos fuimos. ¡Ay, güey! Uy, un vato que se llama ETS, güey. Se asomó. ¿Qué se ponen esos nombres de gente enferma, güey? ETS, güey. El chile. Mucha gente enferma, güey. Eso no es normal, gente. ¿Por qué se ponen esos nombres, papi? ETS, güey. Qué mierda. Y bien, nosotros llevamos cuatro, güey. Con esto, güey. Se viene el 12 horas. Pues si no quieren pelear, mi hijo. No sé ni de dónde. ¡A la perra de perro el chile, mijo! ¡Ah, Dios mío! Con esto, ¿en serio? Si hay comentarios, gente Si me lo aviento, cheda, el chile Si está serio este pedo del 12 Hours, perro Nada más ocupo que comenten, gente Si se va a armar o no, perrillo ¿Se arma o no se arma el 12 Hours, Spice? ¿Qué pedo, mis paisas? ¿Le doy una U de mi 20-60 o todavía aguanta? Pues es que depende para qué lo utilices, güey Si juegas FIFA, ¿para qué le mueves al chile? Si tú la sientes ya que quieres un cambio, pues sí Depende enteramente para qué la quieras, güey, la neta Un país que no te gustaría visitar ¿Y por qué? Pues Qatar, ¿no, chet? Creo que ahí huelen muy feo Al chile Sigo insistiendo, todo es contra mí ¿Por qué no le has dado el rocket al otro vato? O sea, pregunto, güey, por puro morbo, güey O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué al otro vato no le diste con el rocket Ni una vez, güey? O sea, por ¿Por qué todos contra mí, güey? Me da curiosidad Simplemente eso, güey Me da vil curiosidad, güey ¿Por qué el otro vato no le... No, güey No, no sé, güey Me da morbo, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué país no quisieran visitar, gente? Yo creo que esos países donde no se bañan, güey Estoy inmenso Así se ven, chas, los que dicen de volada Algo de Agustín 51, güey La verdad Ok, chas, vamos a ver si la ganamos Otra vez el rocket, mijo No te cansas O sea, la neta no creo ganar, güey No, cabrón Déjate mamada, güey No, no ganó No ganó, no ganó Ahí está No, yo creo que sí entonces, eh Cabrón ¿Y cuál fue de lobo, papi? No ganó esto, chas Ni por zona, ni por nada No ganó, no ganó, no ganó, amigo Y el otro vato escapó Y me quisiste venir a mí, amigo La verdad es que creo que no ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe, amigo? La verdad, desconozco Por qué todos me disparan a mí No te enojes No, no me enojo Simplemente que me da un poco de hueva Desde hace un chingo Que puedes decir un comentario X Y una persona está obsesionada Con ese morrillo De que, ah, no mames Es que así se ven Así se ven No sé, gente Un pinche país así Yo no tengo ningún país Al que quiera viajar, gente Igual yo no soy una persona A la que le guste A la que le guste viajar mucho Yo la verdad no, amigos ¿Qué significa Jim Ratt? No tengo ni la menor idea, perro ¿Qué significa eso, anda? Todos compartiendo Chats, reaccionense Regresé ¿Por qué tienes que dejar? Yo no caería nunca A Corea A Corea Neta Dicen que Corea Está chido, güey Dicen que tienen Costumbres muy bonitas, güey Yo creo Que tal vez A mí me gustaría Así un país, güey Cabrón, güey Con un chingo Un chingo acá De cosas diferentes, perro A mí no me gustaría ir a Estados Unidos ¿Qué es eso? ¿Te bañaste? Sí, me bañé Y volví a aprender No tengo el lujo De poder acostarme un rato La verdad En Corea del Norte Respiras Y ya te ves Nah, no es tan así, güey No, o sea, no está Sí tienen costumbres Medio apañadas, güey Pero pues no más Simplemente tienes que respetar, güey O sea, Corea, güey Japón China, güey Tienen costumbres muy pasadas De lanza Muy distintas, güey ¿Para qué tener lo mismo, güey? El Chile ¿Qué onda, chico? Bienvenido ¿Para qué tener, güey? El pinche Acapa ¿Entiendes? Imagínate No, mames Quiero ir a Quiero ir a Estados Unidos, güey No, mames, perro Vas a ir a comerte unos tacos Al Taco Bell, güey Qué huevo, el Chile Yo lo veo así, gente Eh, no, mames Imagínense estar toda Toda ansiosa Ese perro Todo aguitado Y que el directo vaya mal No, mi amor Me siento en Navidad, perro Let's go, güey Me siento en pinches Navidad, gente Con el directo así Todo muerto, güey Ya me desbaniaron ¿Por qué te baniaron, güey? ¿Facebook o qué? De hecho, gente En Corea Existe su propio YouTube Y su propio Facebook ¿Sabían esa curiosidad, gente? Y nada más Puedes escoger Creo que entre 12 cortes de cabello Eso Eso es real, amigos Se los juro por esta, güey Se los juro por el hoyito, güey Se los juro por el hoyito, gente Es un Un dato curioso Muy curioso, perros El Chile Vamos a ver En corto, chat Fue la oruga, perros Nos vemos Nos vemos a la una Empezamos a la una Perros Corea es un RPG Perro, imagínate, güey Vivir en un país Donde no te puedes hacer un Uh, no mames, perro Imagínate vivir en un país, chat Donde no te puedes hacer un low fight Oh, mi amor No sé ni qué es eso No, gente Yo sin mi low fight No puedo Para el Chile Yo sin mi low fight No, no está el del bicho, perro No está el del bicho Es lo impresionante, gente No está el del bicho, güey Yo quisiera pelón Yo también tengo un chingo No entras, perro Yo voy a caer pelón Chingado Usted está Se está aventando, perro La correlona Es una enfermedad, güey Las dobles, amigo En serio Es una enfermedad Mira, bueno Más tienes que hacer esto Es una demencia, perro Mira si se rompe Qué pedo Andamos bien savage, pa Oh Vámonos Güey Let's go, perro No mames Me estoy jugando, pa Qué arma les gustó Más que regresar A mí las dobles, perro Lo malo es que casi no se usan Debido a que posee Por el gameplay, va No es como antes No es como antes, perro Que, pues, las dobles Eran muy usadas Ahorita todo es Box, escopeta Box, escopeta Y escasa, ves Si el juego de gente del Chile Quitaran todos los ARs, amigos Si quitaran todos los ARs Todos los SMGs Todo, güey Dejan puras escopetas No me molestaría, güey El Chile El gameplay Son shotguns Y esa, ¿sabes? Son puras shotguns, man La neta Güey, ven esa madre Imagínate un 140 Esa madre es un bot ¿Por qué contratan a los bots, güey? ¡Qué necesidad! ¿Qué perro es cierto? ¿Y si estás pelón, güey? ¿Qué perro es cierto? Te pagarán los injertos de pelo Que chet Opa Buena Ese no era el plan Pero por resultado, güey Creo que si estás pelón en Corea, güey Te pagan los injertos de pelo, güey Así de que no hay pedo, mijo Nosotros apagamos el injerto, güey Sí hace mucho daño Pero pues nadie las usa Las dobles, güey Esta mierda es real, hijo Espérense, chet Quiero hacer esto Subimos a la una Ahí está, papi El problema, gente Es que las dobles Son muy lentas Y pues el gameplay Sí es muy Muy de cajitas Es muy Minecraft, ya, gente El juego, la verdad Los metas evolucionan Oh, la madre Déjalo usar Creo que escuché una llama Voy a la tienda Encargan algo ¿Qué quieren de la tienda, banda? Aparte unos gansitos Unos gansitos bien helados, gente Bien congeladito el gansito Por favor, perro Qué chula Qué ganas de un pinche gansito, banda Bien congelado el gansito, papi Ah, papi La madre Nada más por hacer eso 50.000 ¿Y si hago esto? Mil ¿Y si hago esto? 90.000 ¿En qué momento, papi? ¿Ahí cuánto fue? ¿Y si lo hubiera hecho con el...? A ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aparto! ¡Cómame! ¡Pérate, perro! ¡Nah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo de siempre! ¡Todos contra mí, papi! ¡Todos contra mí! ¡Dale! ¡No se cansen, güey! ¡No se cansen! ¡Es la especialidad de la casa, güey! ¡No se cansen, güey! ¡Es la especialidad de la casa, güey! ¡Todos contra el guapo, perro! ¡La pinche especialidad de la casa, perro! ¿Qué quieres que te diga, güey? ¡Oh! ¡Es la especialidad de la casa, ché! ¡Todos contra el guapo hermoso, güey! ¡Let's go, eh! ¡No te canses, pa! ¡No te canses, güey! ¡Fuga! ¡A la bestia, perro! ¡Vamos a tope, chat! ¡Fuga, papi! ¡Let's go! ¡Ok, chat! ¡Me está curando ese pedo! ¡Estamos chilling, güey! ¡Vamos a echarme esto! Son dos bigs, yo ni en cuenta, gran mal ¡Eh, gente! ¡Ay, qué pedo, chat! ¿Hoy descansaron o qué? Me leíste mi mente Tony, le sabes, eh Si que eres de negocios Yo soy un hombre de negocios, gente Yo soy un hombre de negocios, gente Yo soy un hombre de negocios Siempre donde veo algo, güey Donde pueda haber billullo, gente Yo voy sobre la chuleta, gente Yo debería trabajar en RH, banda, acá Cuando te cae No, sí, claro, sí, güey Y no, venía buscando 20 mil pesos de sueldo Y yo, no, güey, con 6 mil armas Entre más ganes, más gastas, güey ¿Para qué quieres más, papi? Así ya me vi, gente Ya me vi jugando con la mente de los empleados, ché Ya me vi, güey Me equivoqué de carrera, perro Chingo, qué pedo Le ganó Ya vi por qué los bots le ganaron, eh Poca broma, me pegó 100, güey What the fuck? Y güey, déjate de basuras ¿Cómo le van a ganar un...? Nah, güey Amigo, esto es horroroso, amigo Este juego es horroroso ¿Cómo va a pasar esto? Güey, esto es horroroso En serio, ché Es horroroso Horroroso, gente Este juego Hoy se descansó Pa, mañana de 8 a 6 a darle Sobre la chuleta, gente Consejos para construir mejor, bro Cuando construya un desmadre Pues eso es bueno, ¿no? Pues construiría así un chorro ¿Qué? Amigos, no olviden compartir En el directo Dejar esa reaction Papus Vámonos a tope Aparte, fuera de que otro juego juegas Raramente juego otro juego Fuera directo, sí Últimamente, pues no he tocado Otro juego, la verdad Fuimos a la una Empezamos a la una En corto, pa Y tuqui, tuqui, tuqui Tuqui No, mi amor Estamos a tope Solo estoy jugando el juego Porque me faltan muchas horas De directo, Fletcher Y no, sigue sin usarme Es un chido que no El directo está chido Y todo Me la pasa chido Pero por interés Pues no es la mejor opción Pero pues no Al chile Dejé de jugar Y lo sigo sintiendo igual Y no lo dejé Porque no me gustara Lo dejé Por otras razones Es que gente Me duele Es que el juego Sí me divierte Sí está chido O sea, chaval Jugarlo en directo Está chido Lo que no me gusta O sea, el juego No me gusta Como para que me Llame Alguien Con unas squads De esa manera No me gusta Pero el juego Sí me divierte Dejando de transmitir De tanto, chaval Y así Si me invitan Tal vez sí, güey Ah, sí me van Para contrarre con compas Pero no se me hace Así como antes O de que no mames Perro Vamos a jugarlo Fuera de directo, perro ¿Saben? Pero sí Sí le agarró Un poco más de cariño Al juego, ¿saben? Sí se extraña, gente Sí se extraña Darle tanto tiempo, güey A creativo, güey Y a trajardear Todo ese pedo Sí, chaval Pero sí En una clase Dicen ¿Y qué pasatiempo tienes? Yo, jugar a Warzone Al chile Ni de peo digas Que juegas Fortnite, perro De hecho, un camarada Así de la facu, gente No camarada, camarada Pero pues ahí Me hablaba, güey Y me decía Que Ese vato es bueno, güey Tengo monos más, gente Uno sí se gana, chaval Se pierde Uy Nah, tío No No me curé, tío Demonio Smell ¿Pero por qué te vas, güey? Ese vato es bueno, chaval Lo dejaré para el boss final, güey Warrant ¿Qué? Todos ya están a punto Todos ya consiguieron la esquina Están a punto de conseguirla, amigos Estoy curando Nah, amigo, amigo Por favor Oh, la mierda, güey Hombre, estoy perdido A huevo, papi Que bueno que eres malerda Dejándole jugar full chat Si me va a interesar Eh, güey Qué pedo, papi No No, 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 no Amigo Tienes héroe ping Or what Ah, huevo, güey Te amo, güey Eres el mejor perro Nos curamos Nos curamos, chat Forray sigue siendo el igual juego Que yo creo que más horas Obviamente, chat Es god, amigos La neta Pero no sé Ahorita sí me gusta Más que antes Porque el juego del chile Con lo de los martillos Se la voló Está muy divertido El chile No, boludo Esa temporada Les gustó, gente Esa temporada A mí No la jugué entera Pero creo que es la temporada Más divertida Que he jugado Últimamente Para cero construcción Que ya lo probamos No, mames Qué divertido Está cero construcción, güey La neta, chat Sí lo disfruto más Esta temporada Cuando Fortnite Hace bien las cosas Tienes que decirlo, güey La neta Fortnite ahorita Hoy por hoy, chat Hizo bien las cosas En esta temporada Veo difícil, güey Que superen Esta temporada En la próxima Igual me hirte aún Pero algunas cosas No dejan de cabrearme Pero probé Apex Y no llega, neta Yo creo que por las horas Gente, pues más que nada Porque como lo tomo Como trabajo También influye Eso, pedo Creo yo, hermanos Me gustó muchísimo La temática Que soy psicoballero Así como medievales El movimiento Y las armas Y regresó Todavía Nomás, bájate, güey Con mi guampa Crack Ambe, le gané el malo Viejo Es todo lo que tienes Cagaste Cagaste, cagaste, cagaste Amigo Cagaste, güey Obviamente ¿Por qué te metes a mi box? Eras bueno Me pudiste haber ganado Facilísimo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te regalaste? Güey ¿Por qué te regalas? Chat, eso fue Eso fue mero trámite Perro, el chile Eso, gente Fue un mero trámite Chat Eso fue un mero trámite El vato se la voló Horrible, amigos Horrible, amigos Horrible, horrible Horrible, horrible Demasiado fácil Eso, chat Demasiado fácil Demasiado fácil Amigos Demasiado fácil De verdad De verdad Eso fue trámite, chat ¿Cómo te vas a regalar así? Eres muy bueno ¿Por qué? ¿Por qué me das la buena así? Me estresó Me estresó Que hiciera eso el vato, chat Pudimos haber tenido Un Wambi muy divertido En serio Qué menso Qué menso Qué menso Horrible lo que hizo Horrible, chat Horrible, horrible Siempre le pregunto ¿Dónde van a sus clips? Muerto por jugarle a la El vato era bueno, güey El chile Cuando alguien es bueno También tienes que aceptarlo Esa temporada, chat ¿Cuánto le dan del 1 al 10, papis? Yo al chile le doy un 10 No la jugué completa Pero por los detallitos Que hicieron de las armas exóticas Me doy cuenta Que es algo Bueno lo que hicieron, güey Ah, la temporada ya se va a acabar Ya no hay torneos No hay nada No los juego No sé, tal vez Está bien, güey Pero metieron armas exóticas O sea, cosas diferentes Al final de la misma Eso para mí es God ¿Por qué? Porque metes cosas Cuando ya se está acabando Eso quiere decir, güey Que tienes un amor Hacia la gente, güey ¿Sabes? Tienes un amor Un cariño, güey De que Ya se acabó Ah, bueno No hay pedo Ya se va a acabar la temporada Te metemos esto Para que te entrengas Las armas exóticas ¿Qué? Me gustaría que las dejaran Es que estoy de acuerdo Y difiero, güey Estoy de acuerdo Y difiero, perro Ese nota ya no va a jugar Ya se fue, perro Estoy de acuerdo Y difiero, ched El chiller Estoy de acuerdo Y difiero, ched Son divertidas Pero llega a ser Un exceso de tonterías Lo que son capaces De hacer las armas exóticas Es una babosada, perro Te lo juro Es una babosada, ched Es una babosada Algo que yo siempre he pedido, gente Que esa temporada lo tiene Movilidad Movilidad Y movilidad God, eh O sea, poca broma, perro Poca broma, güey La movilidad, amigos De esta temporada Madre mía Diosito, güey Un chavo como, eh Empezó a salir de aquí El cardoso Algo así Algo exótico Tío Mira qué pedo Con esos comentarios, tío Que de repente Me va en el chat, boludo ¿Viste lo de la conexión Lo de la conexión ¿Con qué, güey? ¿Qué sabes? ¿Un extraterrestre o qué, perro? Uri, un minpa ¿De qué coño estás hablando, papi? ¿Sara esto, gente? ¿Dónde es mi semilla? Perrán, la verdad Por el follow, papi Me voy a dejar el follow, gente Comparten el directo, perrío Reaccionen a tope, gordo Vámonos en corto Echámonos en corto La combinación Con Fortnite God Ah, es como La colabora Pues aquí traigo el báculo, perro ¿Es el báculo sagrado? No me había dado cuenta, chat Se hace grande Vayan a esa madre Bueno, es lo que parece Pues así es en la serie Necesito ver una gráfica Sé cómo Sé cómo van las donaciones ¿Qué cosa? Ya va para cerrar Ah, sí Ya va a cerrar el Faltan 52 Ah, es perro De repente, gente Esta última semana Se levantaron bien machín Las colaps de regalo, amigo Le digo Echa del chile Sí, está triste Pero en corto Sí, en donaciones En donaciones Demasiado Mejor Demasiado Perro Lo que es la gente No ve Y dicen ¿Qué me puede ser posible? Pero pues Sí, pay Eso sí, gordo Eso sí, gordo Corto Corto, chat Fue la Europa Ay, pay Maman 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 Puchero, todos los que están por acá Perridos Al chile, gente Está medio Está medio mosqueado El directo Los veo muy callados Los veo bien apanicados Me aventaré el 12 horas Perros Yo venía serio Gente, al chile Yo sí vengo serio A hacer el 12 horas Ay, güey La neta, chat Tony, ¿qué anime te gusta ver? De todo un poco, pachonen, wey Seinen, wey De todo un poco, papi Siguiente partida Eh, no mames, no, no, no Qué pedo, apenas iba a decir que me robaron, viejo Dale bot One Piece, wey, Dragon Ball Ahorita el legime no hipo, pues de mis favoritos de toda la vida No traía nada de este batido ¿Cuál trae este vato? Es la misma, che, qué asco, perro También se compró todo, wey Ah, la miércoles y el martillo El martillo, gente, el martillo Creo que es lo más épico, wey Creo que la rotación, che, de los tornos Bueno, los tornos estos sí Me hubiera gustado un poquito más jugarlo El meta de martillo, che, es algo que Es muy sencillo Es fácil de jugarlo Y me gusta, ¿saben? Chat, ¿se dan cuenta que esta va a ser la última? Temporada, wey Agente 1, si les gusta el martillo Super 1, wey El martillo es god, el martillo es god, wey Está bueno, perro Buena rotación Buen dinamismo Está chido, wey Mierda, wey Vean esa madre, che Puro pinche 1, wey 1, 1, 1 O sea, puro 1, wey Chad, están conscientes Que el martillo Nunca lo vamos a volver a ver Después de esta temporada Esa temporada es temática De los caballeros, wey Por lógica El martillo se tiene que ir Y tal vez no vuelva a llegar, wey ¿Saben? ¿Cómo los hace sentir eso, amigos? Porque es una realidad, perro José Arroyo, perro Nada más te faltó el curve, mijo ¿Por qué se ponen sus nombres, gente? Yo antes hacía eso, wey Antes de ser streamer, gente Yo me ponía así De que, uh, wey, mi apellido Era, al principio del martillo Ahora tiene 4 Neta Son el ítem Para reemplazar el ítem Con lo similar Así como los guantes de Spider-Man ¿Tú crees? Y es de que vueles hasta mal Nada te gusta, Toño, la bestia Nada me gusta, che Nada me gusta, brother Necesita la inforna, dice Güey, el martillo Yo creo que es de lo mejor, gente Algo que a mí me encantó De la temporada es eso, wey La rotación No se me ha hecho tan repetitivo Tal vez ya un poco, sí, wey Pero no tanto, wey, ¿sabes? Porque igual es divertida la temporada Pero el chile sí está divertido Pero insisto, che Esta es la temporada Ah, del cero construcción, wey, está muy divertida, wey, está muy divertida, wey, el escudillo está chido, wey, el martillo, no, wey, está con madre, wey Está muy perro, perro chingón esto, gente, lo neto Oigan, chat, hoy es sábado o es domingo, amigos Hoy qué día es, wey, qué día es, wey, qué día es, chat José Royo era mi amigo, porque sepa Vámonos en corto, papis Fuga, 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 fuga ¡Hola, hola, 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 que es un chorro! Ya, allí es Eso no es divertido ¿Por qué nadie usa esta, amigo? Está rotísima, viejo Me sorprendí que está así de rota y no la nerfé, obviamente Tengo corona, wey 187, me la explosión Sábado de hacer Corajes de que los tigres ¡Ah, no! Es domingo, perro, sí es cierto Y el juego de los tigres, paí No, tú siguele, wey, el chile, wey Yo nada más juego a picarle un botón, wey ¡Ah, gente! ¿Por qué se me duerme tanto el pie? Chat, ¿por qué se me está durmiendo el pie? Creo que esto como la quinta vez hoy, perro, ¿qué pasó, wey? ¡Ah, la madre! No aguanto el pie, amigos ¡Qué pedo, eh! No lo aguanto, papis ¡Qué pro! Ese vato ¡Estrés, nana! Es cierto ¡Se desveló! Chat, es como la quinta vez que se me duerme el pie Te faltas odio, wey No creo, wey No creo ¿Cómo estás? Falta una cromada Vamos a andar dando espacios Y ya me tiraron Pero, perro, pero avísenme ¿Quién fue, papi? Tienes un YouTube Tienes mala circulación de la sangre por eso ¿Y cómo lo arreglo? ¿Haciendo ejercicio o qué? ¿Teniendo más oxígeno? La Excalibur ¿Cómo se llama esa? Teaglis Champions Excalibur Rifle ¿Será porque tengo pie de atleta, gente? No, 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 no Ay, no lo rompí ni a madras Ay, pero qué rico Qué rico Cómo me da Le cagué No, 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 no Ay, wey Le piqué uno que no era, pa' Mira, gente, esta cosa no te quita uno Ah, güey, ni de pedo No, verdad, no, 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 no No, verdad No sé, se me figuró Como que me quitó un lugarcito de esos Le voy de regreso Vente Uy Pimba Pimba Mira nomás, perro Esta cae La próxima cae, gente Nah, se movía Perro, qué es eso, papi Vamos a quedar aquí, ¿no? Puedo hacer ejercicio y tomar agua pura Y hay oxigenadores de sangre con vitamina No mames, güey, no es lo único que tomo agua, gente Yo sé qué pedo, ché Es bueno, es malo, pa' No estoy sano, perrío Jo Ah, güey, el esfuerzo de IT No, cagué No, 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 no Qué pedo Güey, están los dos ahí Porque no vas a ver Repito Güey Chad Esto es una competencia por darme, güey El chile Chad Esto es una competencia por hacerme el amor, güey Yo creo, gente Que unas heladas palacet, ¿no, güey? Yo creo, gente Que ocupa unas heladas palacet, perro El chile Unas ultras palacet Es por la skin Ya te dije ¿Tú crees, perro? Me falta espíritu, gente Me falta espíritu, güey Oh, sí Una chevecita arregla todo, ¿no, gente? Hicen por ahí, pay Unas ultras palacet, perrío Vamos, gente Esto ya está ridículo, güey Te lo juro, papi Vámonos en corto Este se gana, papita Este se gana, papita Voy a agarrar el drop, güey En vez de echarme esta madre Sentí que me vibró la mesa, güey Qué pedo Lo ahorita un vato No, eso es por esto Yo tengo 23 años Oh, la madre No, tengo 22 Tengo 22 Ya no sé ni qué sé Esto me molesta, papi ¿Qué es esto? Yeah Come on, bro Really Perdón Me dio asco simplemente, chef Perdónenme, güey Me dio mucho asquito, güey Esa madre Uy, por jugarle al duro, perro Ay, perra Si no hay nada Es que perro Eh, gente Está bien rota esta ¿Por qué nadie la usa, chef? ¿Por qué está muy difícil usarlo? ¿O qué? Hola, candiel ¿Cómo si es para todo sano? Todo bien, perrío Esta madre cuenta como granada, gente Entonces Usas programas ¿Para qué? ¿Para transmitir un solo S? Chinelas ¡Chad! ¡Oh my god, güey! Estoy flama hoy, eh Amigo, estoy joye En serio Esto es ridículo, güey Esto es ridículo Esto es ridículo, güey ¿Y por qué no haces algo, animal? ¿Por qué no haces nada? Ya, esta rama es como que ¿Por qué, güey? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué la hacen? No hay nadie ahí ¿Tú qué, amigo? Gente Yo creo que la debo de tirar, amigo No se me hace justo que la usen, en verdad, eh No se me hace justo, viejo No se me hace justo Chav, es que O sea, mentalmente Esta arma está mal, güey Esta arma, chav Te quita las ganas de jugar ¿Por qué? Güey Ah, ya me pegó Déjame curo Ah, ya me pegó, güey Deja, espero A que A que se acabe la partida O sea, a que me termine de dar, güey Por eso está mal, güey Mentalmente Pero te lo juro, güey Voy a agarrarla como quiera Debería agarrar otra escopeta Para ganar la partida Unas ultras palas Por acá, chav No, ese no era Ah, si la agarrábamos Hubiera visto bien crack Chilo Ah, si la agarrábamos Señores, like Si se gana Me encanta Si se pierde Papus Ahorita no la puedo jugar Por zona, chav Por tanto martillo Perros Eso ya es imposible Volví a compartir el directo Chav, a ver ese reaction Papus Ya Ah, gente Es muy ridícula esta arma, güey No debería estar en el juego, chav Literalmente Es muy injusta, man Es muy injusta Voy a echar un lonchecito, perro Me he hecho un lonche, gente Me he hecho un lonchecito, gente Fispa Juego otra partida, gente Hacemoslo en 12 horas ¿Eso qué pedo, chav ¿Lo hacemos o no lo hacemos, perro? ¿Quién se va a jalar los pelos en el 12 horas, chat? Puerco en el chat Si te va a jalar los pelos al 12 horas, perro Recuerden que en Facebook eso ya no existe Nah, güey, estoy ganando muchas Estoy ganando demasiadas partidas, eh Estoy ganando demasiado, güey Es una grosería, chav Lo que estoy ganando hoy, es una maldita grosería, gente Creo que sí me dan ganas de hacer todo el día, perros, el chile Pero es que No lo quiero decir, gente Pero me están dejando abajo, güey, el chile No lo quiero decir, banda Pero me están dejando abajo, perros La neta, güey Así, por donde lo Por donde lo quiera ver, gente El chile Me están dejando bien abajo, perro No, no están tirando pollo hoy, gente El chile No están tirando pollo Por más, gente Que yo lo quiera decir, güey O lo quiera ocultar No, no, güey No están tirando para hoy, gente No están tirando para hoy, güey No Los veo muy callados, güey Los otros directos estuvieron chillos, ahorita no Coronas check No llevo muchas, pues llevo muy poquito jugando 44, perro Ese número no me gusta No sé, gente El chile, güey No me están tirando el paro hoy, gente El chile, papis No sé, gente Tienen esta partida para convencerme, gente De hacer más, güey Es que eres nubro Hasta yo te gano, jaja Sabes que es Coto, nena Te quiero, Michael Qué pedo, Jorge Puerco en el chat Porque es en el chat, ¿verdad? La gallinita ahí del Camly Para que ya sea 45 Pues nada más esta partida, güey Tienen esta partida, gente Para convencerme De quedarme Las 12 horas, güey Tienen esta partida, güey Tienen esta partida, chat Tienen esta partida Dibujen, maestros Dibujen Dibujen, maestros Dibujen, güey Los calmo, perro Los calmo, güey Los calmo, maestros Los calmo, perro Los calmo, chat Los calmo Esta partida, gente La tengo que ganar Llevamos racha, güey Llevamos racha Fuera de pedo Llevamos racha, gente ¿Cuántas llevo seguidas, gente? Dos Pedir las estrellas Eh, pedir Pedirías estrellas Para un extensible ¿La pregunta es eso? Pues obviamente, chat Si no, ¿cómo se hace un extendible? Un extendible, chat Es por medio de estrellas Y colaboradores En Facebook Gaming La neta, gente Un extendible es algo Que sí quisiera hacer Por ejemplo Los 12 horas del Chile Si son pesados y todo Yo los hice Es una experiencia padre No lo voy a negar Está chido, güey Que la gente Eh, te done O sea, porque yo Todos los 12 horas Que he hecho, gente He pedido 100 mil estrellas Creo que he hecho 3 En todos, gente En todos los 12 horas, güey Justo en el 12 horas, chat Pum, güey Chorro de donaciones, güey Chorro de Acá, dices de que la madre O sea Pues desde el momento Que pedí Que se llenó la meta Y es un chingo, güey Y es Ah, no mames Está con madre, güey Se siente chido Cuando el Chile, güey Y más cuando la gente Si se queda Los 12 horas Y caca, cabrón, güey Síguele Qué que no sea Hay gente Los veo muy callados Perro, bien apáticos Los veo bien apáticos Vámonos en corto, chat Compartiendo Don't wreck Y nada Reinicia Tranquila Yo nerviosa Perro Todavía no se acaba Este directo Vamos en corto, chat Toca, toca, toca Vámonos en corto, chat Fuga, 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 fuga Y el extendible Es algo que yo también quisiera hacer No me he animado a hacerlo No me he animado a hacerlo No me he animado a hacerlo, banda Pero Si es algo muy chido Que quisiera hacer Obviamente Pero obviamente Obviamente sería por estrellas Gente y por colaboradores Amigos Obviamente, chat Sería por estrellas Y colaboradores Pero pues eso ya tendría Eso es para otra Otra acá Vete ya Go away If you don't have a reasons Muchas gracias Bruce Lee Por el follow Te quiera, papi ¿Alguien sabe Si ya hizo El cocinando con Toño? No, perro Eso es algo que también quisiera hacer Banda Que mi carnal me dijo, güey Haremos un cocinando con Toño, perros Todos compartiendo, chat Reaccionando Vámonos a tope, gordo Eh, debería ser un cocinando con Toño Chada, el chile, güey Debería ser un cocinando con Toño, perro Go away If you don't have a reasons Ya no eres cosplay Si me piden algo Lo hago, gente Pero por meta Tenía, perro Un disfraz de Mario Bros, perro Para dejarme el bigote Eso sí estaría Perro, perro, perro Go away If you don't have a reasons Bueno, en corto chat Chingada madre Güey, el directo va muy mal Me da ansiedad, perro Segundo mensaje Ahorita lo veo Espérame Ya voy, ya voy Ah, ya voy Sí, ya está bien No pasa nada Pues no tiene nada malo Por Lázaro Por Lázaro Había plaza Que tenía una botarga De Beto Estaba mal Para pedir el disfraz Perro La neta El disfraz de Goku Estuvo bien perro Banda Ahí tengo todavía la bata Pásame la vaca Toda la vida Para el chile Go away ¿Qué es lo que no te gusta De la temporada? No hay lo que no me guste Güey Güey, que vato tan huevudo Güey, que pedo Qué huevotes Tiene mi compa Qué huevotes No, papi No, qué coraje Perro Mira, güey Te ganó un bot Perro Qué pedo con eso, hermano Perro Qué está pasando Anda Mira, mira Mira cómo rushear Mira cómo rushear Es un crack, amigo Es un Ah, hijo de Güey Qué hueva de juego No aguanto más Amigo Luego con este El pinche dolor de cabeza Por no dormir nada La bestia Qué coraje Qué ansiedad, amigo Qué ansiedad Güey Qué coraje Qué pinche ansiedad, güey Go away If you don't have a reason Güey Qué pinche ansiedad Es esta, vato No mames, güey Chessbox No hay algo Que no me guste De la temporada El chile Hay cosas castrantes Pues los bots, gente Los bots ¿Por qué no dormiste? Estaba triste, pay Qué pedo, Arturo Eras por el follow, perro Igual a Mac Grande López Dice Muchos chibermanos Estaban festejando, gente Muchos chibermanos, perro Güey No, sí, gente Los bots son los que no me gustan Los bots Los bots Están muy rotos No sé a qué se deba, güey Que los hayan cambiado Pero, güey Están muy rotos, güey Están muy rotos, can Los bots, amigos Están Rotos Somos Perro Go away If you don't have a reason Olvida Compartir el directo Chá Dejarse pinche reaction Cuatro reacciones Va a las doscientas El directo más nerfeado Que tenía en toda la semana Perro Chingado, güey Que voy a echar otro baño, gente Para el desestrés Güey, qué rico es bañarse, banda No mames, güey Por eso no me gusta No me gusta el frío, perro No te puedes bañar así De que Ah, no mames Para Para quitarme lo estresado, ¿no? A mí me encanta bañarme, gente Te salieron ya pelos en la mano De no dormir, Toño Ya, perro Tengo que cantarme treinta Vladimir, perro Tengo que cantarme treinta Trata de hacer unas quince kills Claro que sí, güey A sus órdenes, mi reina A sus órdenes A sus órdenes, mi reina Qué ganas, gente Qué ganas, perrillos Si te sale Pues no depende de mí, güey O sea No es como que diga Oh, no mames Voy a Uh, la verdad La verdad No es como que diga Oh, voy a hacer quince kills Ah, ya las hice Es de la suerte Encontrarme a la gente Para hacerme las quince kills Si no, pues no tiene sentido No depende de En lo absoluto, amigos No depende de mí Hacer tantas kills Este juego es una vil basura, amigos Qué pinche diversión En serio, no puedo creerlo mucho Que me estoy divirtiendo Ya que, guau El juego dice Simón, no le des una perra arma En un juego de disparos, güey Let's go Hijo de perra, güey Mames, güey Qué pedo con eso Dame una bazooka, güey Dame algo, perro Bueno, en corto, chaval Voy a agarrar esta mierda Y vámona Voy a por la pinche llama, perro Sí la vi, gente Sí la vi Si usarás dos horas Mi cuenta Ando en esas, perro Mames Suntas Me descubrieron La partida pasada Sí me dejó secuela Ay, que se mamaron, güey Muerden corto, papi Y pues una vez Pues desentón Desentón, pa Desentón De una vez No está de más, papito Enojón Así, perro No mames Perdón por andarte Manociendo la cuenta, milario Perdón por andarte Manociendo la cuenta, pa Entonces, qué pedo Si tengo un comprador En potencia contigo No, pa Para tener el contacto Ahí a la mano, pa Si andamos al 100 O no andamos al 100 Ah, pero yo lo hago Por pasión, gente Yo lo hago por pasión, gente Nah, no estoy haciendo un 12 de bares, gente Te estoy metiendo la siempre Si hay cotorro en el chat, gente Me quedo el tiempo que quieran Al Chile Si hay comentarios en el chat Yo me quedo el tiempo que quieran Perros al Chile Anda aquí al 100, güey Full alegre Perros con toda la actitud, güey Siempre y cuando Estén al 100, perrillos Aquí conmigo, pa Siempre y cuando estén solidarios, gente Con la meta, pa De ganar 10.000 partidas Go away Bueno, tope Este R sí me gusta mucho, amigos Lástima que en construcción está bueno No sé cuánto juegas Ya tengo mi rato, pa Sí me aventé a la carrera aquí El hijo de perra, güey No construyes, güey A la verde, loco Este Slurp Nadie lo usa, güey No sé por qué Pero léeme Y escribió Güey, no mames Leo a todas, chat Déjense de modereros Pero ¿Quién me disparó? Dos y Y luego si quiero Es la buena Pues ya Al chile Este directo ha ganado la mayoría Güey, al chile No me quejo Chinga, ya está abierto, papi Alguien se puso Eh, tengo mucho que me cesaban, gente Me disparó un bot Creo que el que me craqueó fue un bot, güey Por la madre, papito Papito chulo, eh Por cierto Quítate, mi vida No chingues Mierda Cómo Cómo Cree que era un bot Creo que sí fue, güey El chile Y tengo mis dudas Y no, no De hecho no, güey No tengo dudas Que sí fue el bot, güey También busteados, güey El chile No tengo dudas, güey Déjame chaco por ahí A la madre, papita Es inmenso, Toño Go away You don't have a reasons Pues una vez Pues el chile La estoy usando Pues la neta No, nadie la estoy usando Mijo No, mamá Estoy rompido, güey No, nadie la estoy usando ¿No? oh dios no wey oh he wey me crio ¿Cómo no me va a dar miedo, perro? Si este juego está enfermo, güey Vamos a ver qué me da más ¿Qué da más? ¿Qué da más? ¿Qué dobles? ¿Dobles? ¿Las quiero, papi? Ah, güey, perro Pero me quiero lo mismo 30 veces, güey Agarramos esto, agarramos esto Agarré todo el oro, chet ¿Quién sabe por qué? Creo que por el roquetado se rompió esa madre, güey O sea, todo el oro Nunca había visto eso en esta madre ¡Soy buenísimo! ¿Cómo te llamas, Bonifacio? Eres un crack, la verdad, mi Tony Confía en ti Confía en mí, perro Depósitame ya de una vez lo de la cuenta Entrego un punto medio después, güey Después se le entrego un punto medio, perro Ni muy allá, ni muy acá, papi Todos compartiendo chatos Reaccionando Sáquense la chula, gorditos ¿Con qué me curé? Me violó de la flama, o qué chat Porque sí le pegué un chorro de güey A muchos bots O sea, al bot de la bóveda Yo le gané todo, güey, gente Cero pink 86 46 ¡A tu casa! Go away Vámonos a tope Fuga, 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 fuga Pues sin martillo, gente ¿Qué pedo? Está medio aburrido sin martillo, papi O voy a ir a un reverterazo ¿De qué es? Si eres la de nadie, mente Me sorprende que haya gente Echa así cuando pedía cuentas De que no, es que no Súbeme la cuenta Este es mi nombre Ah, Simón, aquí está Pásame tu correo, tal Contraseña Oh, porque me la vas a robar ¿Cómo quieres que entre la cuenta? Ya te pasé el nombre Por eso, pero ¿Cómo quieres que entre para jugar? No, pero es que si te paso la cuenta Pues ¿Cómo me la puedes robar, yo? Pues está bien, güey Pues no juego con tu cuenta, perra del chile Es que no manches, güey ¿Cómo le pides a la gente que haga eso? Y yo de Tengo dos meses jugando con cuentas de seguidores O sea, no mames Imagínense, chat Si yo hiciera eso de algo mal así Qué chula escopeta, güey No sé cómo sigue vivo No sé cómo sigue vivo Oh, qué grosero que te las den así, güey Qué grosero, papi ¿Qué pedo, May? Nada Güey, qué grosería, mano Siempre hay gente así Es como que, güey Soy streamer y pongo mi cara, güey No es como que me puede escapar, güey Ah, no manches, güey Tiene el skin de Goku Me la voy a clavar, güey No mames Te imaginas, mafe Si hay gente así Che, que no confía en uno, pá No piensan que uno es la epa Oh, tiene el skin de Goku Me la voy a clavar Ahorita no ando agregando, papi Recuerden, amigos El otro mes voy a tratar de hacer Dinámicas con los colaboradores Eh, van a estar muy padres Así para que se jalen los pelos Y se hagan colaboradores, papitos ¿Qué fuiste, entonces? Está bien roto igual Este pedo de la curación, gente Sí está chido, güey Si te hace el juego más fácil Quieres que no, papi La neta Si he ganado más partidas He ganado muchas partidas por eso La madre Pero escucha pulín con alas, papi Lo único que no me usa tanto De las duales estas Eso mugrarío Ah, no tengo martir Ah, no, pero tengo las... Sí, es cierto De suerte no me pego eso Crack What's up? Uf Usted le confiaría en la cuenta Si un streamer Gente, ¿o en él? De hecho, el Adolfo Me pasó su cuenta de Xbox, güey Y ahí ni lo usé, güey Ahí tengo el correo Y puedo entrar cuando quiera Bueno, creo que tenía Doble verificación Estoy seguro Por la cuenta tiene que venir Pero la cuenta tiene que venir Con tutoriales Porque si no, pues No le va a decir la La mujer al Goku O al Black Knight Y ese Güey, se la puedo dejar ahí Medio Medio aclimatada La cuenta, güey Pues compartiendo Chat Eh, gente Me quedo otras 3 horas Otras 12 horas ¿Hacemos el 12 horas o no? Chat, ya, gente Ya, por favor, güey Se hace o no se hace, banda Qué pedo, país Qué pedo, perrío Uno en el chat Si te quedas el 12 horas, papi O no te quedas, gorda Go away If you don't have a reason Simón, que sí Hola, Bonifacio Qué pedo Es que, chat Ponen uno Y no andan cotorreando, güey Me la bajan, perro Me la bajan, perrío Me la bajan, perrío Go away Me tope, chat ¿Cuándo llevo? 1 hora 30, perros Ah, cómo caga esto Ah, mira Qué chido Qué chido, papi Ah, tío What are you, man Papi Pierna, y cómo me esperé, gente Es lo que siempre les digo, chat No disparen por disparar Ah, huevo Es que uno me hizo la vida, güey A la madre ¿Soy yo qué? ¿Por qué no me dejé hitarlo? ¿Por qué no me dejé hitarlo? Pues lo construye Es la princesa Leia, papi Sí, ¿no? Peo, mijos Andan bien motivados, tío Ay, perro No disparen por disparar, gente Siempre Prefiero esperarme A pegarle un buen escopetazo, gente La neta Full box Nah, esta no es mía, papi Si no te la cierro más, a mi amor ¿Y el loot? Ah, amigo El loot está tan bugeado Que ni el loot supo qué pasó, amigos Ni el juego supo qué pasó, güey ¿Cuál es el pico? La diferencia entre el pico morado y el que traes Este martillo Este tiene cinco usos Y el otro tiene tres Full box He hecho cagada, güey He hecho cagada, papi Si quieres baja, güey Y lo de abajo es mío No pasa nada Uy Ah, veo Ahí estoy jugando Así te la voy a dejar, Hilario El puro pedo, papi Estamos endemoniados Amigo Amigo, vamos a poner 250 reacciones Para el 12 horas full picado A la una Uno de tope, gente Te lego, 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 lego Es la buena Güey, llevo tres queens en este directo, güey Como que esta es la buena, perro ¿De qué coño estás hablando, tío? ¿De qué coño estás hablando, boleto? Ah, gente, es un bot, perro Así no está divertido Ya le gano, gente ¿Quién se va a quedar, chat? Voy a jugar otra La madre Estamos jugando bien enfermos, chat Estamos jugando bien enfermos Todos compartiendo chat Reaccionando Vamos a tope Ganarle con martillo Si no por zona Pues sí, gente Vamos a poner el reto Pero vamos a poner el reto ¿Dónde está el vato, chat? A ver Lo voy a mandar a chiflar a su maíz, güey No fue tan épico, güey Como lo esperaba, güey ¿Sabes cuando viene enfermo? Tómate medicamentos Sí debería, eh No, güey Regresó It's back, man El zorro de fuego ha vuelto, gente No mames, perro El zorro de fuego ha vuelto, gente Esta skin es muy go Güey Esta skin es algo que yo usaría sin pedo, perro Está con ganas el Sí, es como goma, literal A ver, espérate Quiero ver el baile, chat O sea, literalmente A ver Sound Mute all Listo Get ready, pa El baile está con marcha No mames Le di mute todo, güey No mames Esa cosa no tiene No tiene copyright Esa mierda What the fuck What the fuck Esa mierda Esa mierda Qué pedo, güey Qué mierda, perro No tiene copyright Esa madre Ahorita no tengo aquí Ninguno con copy Ahora sé Qué pedo, chat What the fuck Esa pinche canción, gente Está épica, güey Esa madre motiva, perro Esa madre te motiva Y no pedazos ¡Qué! Muchas gracias por compartir Alejandro, Daniel Camilo, ¿qué? Gracias por el apoyo, amigos Solo está dejando esa reacción Muchas gracias a todos, papito Los quiero Los amo Los aprecio Me encantan, gordito Thank you so much, perro Como por otra partida, gente Con esta Si gano esta Posiblemente Hacemos las 5 horas Ya, perro Full picado Pau Observa Observa Voy a ir por el mítico Echa de nuevo ¿Estás listo para el siguiente? 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 ¡Ale en inglés! Mi comunidad y mi familia en Facebook Me hablaré español, bro Así que puedo hacer eso Me asusté con el ¿Por qué? ¡Apapas, apapas, apapas! ¡Apapas, apapas, 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 apapas! ¡Apapas, apapas, apapas, apapas! A mí siempre me dio un chido de curiosidad eso, gente Y no lo preguntaba, güey, por vergüenza Que nada, decir que estoy en ignorante, güey, chile Oye, güey, ¿por qué dicen babas en los torneos? ¿Por qué el click dice babas? ¿Dice babas, güey? Es above us, bro Arriba de nosotros ¡Ah! Con razón Soy bien mensote, bro Al chile van a decir ¿Por qué dicen babas, perro, al chile, güey? A babas, 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 babas Siempre tenía esa curiosidad, gente Ya hasta que aprendí a hablar inglés fluidamente Ya entendí, ¿no, gente? Entendí el dialecto, perro Ya me vi, gente Me voy a meter unos siete años, gente A un call center bilingüe Para agarrar calle, bro Oh, me acabo de echar un pedote, banda Que se me acaba de salir el alma, gordo Se me acaba de salir el alma, gordo Apenas son las seis, gente Vamos bien, perro, vamos bien A pesar de que me desperté tarde, gente Nadie cansadote, el chile Medio estresadón Ya recuperé tiempo, che Ya recorté tiempo, perro Ya recorté tiempo, perro Babas, 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 babas Hay que tratar de llegar las 300 reacciones, amigos Vamos Let's go, papu Papu, 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 papu Una gatita que le guste el mambo Se me vino a la mente esa canción, chet Una gatita que le guste el mambo Como de corto, chet Güey, esa ruca que canta esa canción Qué güey, ya se olvidó Simplemente ya no va a jugar mucho tiempo, Hilario Simplemente ya no va a jugar Y tanto tiempo y ya Pero pues va a seguir haciéndolo Básicamente va a seguir haciendo lo mismo Lo mismo que sigue haciéndolo Lo va a seguir haciendo, básicamente, pa Esa morra sí está pegada, gente Yo no la conozco, el chile No sé ni quién sea, papi Sí está pegada la ruca esa de Una gatita que le guste el mambo O no está pegada, chet ¿Me corta, papi? Vamos en corto, pa Vamos en corto, pa Vamos en corto, pa Ahorita se me olvidó, güey Ahorita tengo que ponerme a leer Toda la guía del examen, güey Para saber cómo entrar, güey Eh, no lo va a hacer No lo va a hacer en la mañana Ahorita lo hago en la noche Ni pedo, pa Está bien larga, cabrón Nada más tiene esa, ¿no? Famosa No la conozco No sé ni quién sea el chile Quiero la R Voy a ir por la mítica Gente, esa partida que gané con la espada mítica Madre mía, güey Qué épico fue eso, eh ¿De dónde eres, güey? Soy de Nuevo León, México ¿Bella cat o cat? No manches, perro A poco, papi Muchas gracias, perro Quería llegar rápido al otro lado Ah, juegas con madre, güey Sigue le echando ganas Sigue le echando ganas Sigue le echando ganas, perro Sigue le echando ganas, papi Sigue le echando ganas, mijo Te lo juro, güey Un día vas a ser pro, güey Déjale escuelas más, perro Déjale escuelas, güey Déjale escuelas, güey Yo confío en ti, papi Yo confío en ti, güey ¿Y acento lo tienen todos los de allá? Pues yo no creo tener el acento muy marcador Hermano, la verdad Opa, hay un güey ¿Cuántas balas tiene esta madre? Siento que duró mucho Nah, la cadencia es baja, nada más Así me cayó tu jefa, papi Desentón Oh, me fallé Güey, costilla la verde Así me cayó tu jefa, papá Porque en este servidor no existe las arenas Y aparte tarda mucho en cargar Así le pegué Qué tontería Tarda mucho en cargar eso, papito Oh, no dejes la escu... No, no, chaval Mejor no la dejen, güey Mejor no dejen la escuela, amigos Al chile, güey Mejor no dejen la escuela, papis Al chile, papitos Mejor... Eh, pero ¿dónde está la espada, perro? Yo quiero la espada Por lo madre Eh, no mames, güey ¿Por qué pega tanto? Tarda mucho las arenas, gente Y es lo mismo que una pública, ¿no? No gano nada O no llama más O así Opa ¿Cuáles son las míticas? Todo baboso Te pegué más yo ¿Es la mítica? No, chen, no es la mítica ¿Dónde podrá estar, gente? La mítica El gán, bro Una gatita Que le gusta el mambo ¡Ey! ¿Y por qué no juegas con tus seguidores? ¿Por qué no lo puedo hacer, hermano? Sería más divertido No puedo hacerlo Debido a que, pues, la mayoría de personas Pues va a decir maldiciones Cosa que yo no puedo permitirme Oh, hombre, Toño Es que yo no diría ni una, Toño I promise you, güey No te creo Oh, gente ¿Dónde puede estar la espada, gente? Quiero la espada mítica, papi La exótica La mítica La exótica son las otras Chá ¿Dónde puede estar lo exótico, papi? Chinga Esa madre es muy divertida Quiere jugar con eso Vete a la zona del tano de por ahí ¡Hola, madre! No, tú, pásale pa' ahí ¡Eh! Ah, güey, gente Es que el chile ¿Cómo no reírme, güey? Te lo juro Es que Se lucen Se lucen, my friend Se lucen Oh, my God Eres socio ya de Facebook Soy de los pocos socios que quedan Llevo ya alrededor Este es mi quinto año Con contrato en Facebook Gaming Este es mi quinto año Si nos renovaron a nosotros Gracias a Dios Y sí, seguimos siendo socios Seguimos siendo socios Somos de los poquitos Que quedan, gente Quedamos menos de 50 Con exclusividad En Facebook, chat Somos ya muy poquitos Los que tienen a una exclusividad ¿A qué playa ha sido? O sea, la chida ¿A qué, Toño? ¿A qué playa ha sido? Que sea la más chida Que me digan A mames Ya nada más Si yo tampoco, güey Fui a la de allá Del otro lado Gente, la de Corpus Christi Fui a la Isla del Padre Y creo que fui a otra No recuerdo bien, la verdad No recuerdo bien, güey Eh, yo soy Yo soy Oficialmente Yo soy el sucesor de Yelty Amigo, Simón Oficialmente, chat Si somos los sucesores de Yelty Yelty ya es del pasado Ya se olvidaron de ¡Uh! Pinche hueva, perro No mames Una gatuda Que le gusta el mambo ¡Pimbo! ¡Chis, chis, brother! Todos compartiendo, chat Todos reaccionando Sacándose la chula Gordo Eso es muy injusto, chat Eso es muy injusto Eso es muy injusto Esa madre es muy injusta, chat Yelty no perdió así No mames, gente Ah, sí es cierto, chat Él se quitaba la espada, güey Sí es cierto ¿Qué hubiera hecho Yelty en ese momento, chat? Sí, no No, eso era de oro, chat Pero me dio headshot, creo Simón, gente, Simón No, no era la mítica, chat Era la otra Era la otra, chat Esa era de oro La mítica no No la tenía ese güey La mitiquísima No la tenía ese morro Ahorita reiniciamos directo, gente Ya se la saben Ahorita reiniciamos directo En corto, perridos Fue la oruga Echa, está bien incómodo Lo de los anuncios, va, perrido Está bien incómodo, gente Esta madre Me dan ganas de hacer las dos horas En corto, che, la verdad Me dan ganas de hacer las dos horas En corto, perro Una gatita que le guste el membro Hacen corto, che ¿Quieren descansar, gente? Los hemos seguido, papi Esquiza el público, pa Yo al chile lo que quieran, gordo Como quieran, cuando quieran Cuando quieran, perro Sayonara, perros Vámonos en corto, bro Mocita de él Nadie le gana a Buga Aunque no lo creas Ese vato también pierde, bro Ese vatío también pierde, pa Aunque usted no lo crea Vamos a ganar las 30 reacciones, gente Dejen ese follow, papus Un toñito que le guste el mambo Supongo que esto es mala idea, ¿no? No, 100% mío ¿Qué tal jale, pa? Ahí va, pa Falten muchas horas Pero aquí andamos, papito En corto, gente Estamos al siempre río A huevo A huevo A ti da yo solo, perro ¿Qué pedo se volvió, loco? Bombes, güey Estoy ridículo Estoy ridiculísimo, güey Nah, déjate de cosas Ah, huevo Uy, what the fuck ¿Cómo me dio? Nah, amigo Es en serio Esto no es justo, ché Esto no es justo, ché Bueno, igual quería esto Pero no es justo, güey ¿Cómo me lo va a quitar, güey? Esta mierda no es justo, ché Del chile, papis Güey, esta mierda no es justo, güey No es justo, ché ¡Tú quieres! ends, no te nieve No es justo, ché de falta ¡ bien ¡Ey, qué coraje! Ya llegas y ahí madrasas, perro. Gente, ese vato lo voy a encontrar, güey. Chile, ¿me se acuerdan, papi? Ocupas más, perro, neta. Güey, ya, papi. Ya, güey, ya. ¡Oh, oh, oh! Ya te vi, desgraciado, eres tú, güey. Te va a doler, güey. Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió en el alma. Bro, lo acepto, eh. Me dolió en el alma a mí, güey. A él no, güey. A mí sí, bro. A mí sí, eh. A mí sí me dolió. A mí sí me dolió, perro, el chile. No lo voy a negar, güey. Eso fue un momento payaso, gente. Payasos en el chade, güey. Por favor, güey. A la miércoles, perro. Ven, Calamardo. Te has superado a ti mismo. Muchísimas gracias. Doy clases, los jueves. No cobro mucho. Ven, Calamardo. Gente, ya se las saben. Ahora sí voy a reiniciar, güey. Eso fue una mamada, güey. El chile sube con madre. Estás entrando a los muy confiados, perro. Pues el vato es un ratero, güey. ¿Qué crees que hiciera, güey? Ese vato era un pinche ratero, güey. Muchísimas gracias a los que andan por acá, gente. Vámonos. ¿Hacemos el 12 horas o no, gente? Ahora sí los veo con más ganas que hace rato, gente. Hacer el 12 horas, eh. Los veo más entrados, che, del chile, güey. Los veo más entrados, gente, con ganas de hacer el 12 horas. Es que pedo, che, ¿se arma o no se arma, banda? Estamos a nada, che. Llevamos a mitad de camino de hacer el 12 horas, papi. No hay nada que hacer hoy, gente. No hay nada que hacer hoy, bro. No hay nada que hacer hoy. No hay nada que hacer hoy. Hágalo, pá, no, hágalo. Voy a caer, gente, y lo reinicio para tratar de hacer las dos horas igual ahorita. Y así ya tener literalmente seis horas. Miércoles, perro. Yo pensé que quiero el spot del otro. Payasos en el chat, bro. No te doy la cabeza. Yo creo que sí. Esa cuánto quita en la cabeza. Yo tengo un rato sin usarla. Tengo a lot of time, güey, sin usarla, perro. Tengo un pinche tiempo bien enfermo sin usarla. Ya van a ser las siete, gente. Está con madre. Está con madre el día, che. Va bien el pedo, güey. Ya no se siente tan caliente como hace rato. Bueno, porque me bañé. No mames, no se colgó. Ese vato es un maestro del disfraz, güey, el chile. Ese vato, che, es un maestro del disfraz, güey. ¿Cuál es la zona donde más caen? ¿Personas? ¿O yo? No sabría decirte, güey, el chile. Esta zona está contestada. No sé si es por la bóveda. Pero pues se supone que esta es donde más caen, güey. Se supone que es esta. Se supone que esa es. Gente, ¿quién va a estar en el siguiente directo, güey? ¿Quién va a entrar así, güey? ¿Quién va a entrar así, gente? El chile, perro. O sea, el chile, papis. ¿Quién va a entrar en corto, perro? ¿Quién va a entrar en corto, perro? No mames, le diste... ¿Qué? Güey, ese vato es igual de malo que yo, güey. Construye con madre, güey. Pero falla las balas, güey. Y el juego es de disparar, perro. No de construir. ¡Oh, mensote, perro! Y no falló otra, no mames. Yopa, y el Jorge, el Martín, perro. Las ocupo comentando, perras, al chile. Que se ve el pinche aguante, papi. ¡Ay, sigue fallando, güey! Es un maestro. Es un maestro del disfraz y del engaño. Aunque me dan ganas de jugar esta entera también, perro. Chingado, gente. Es que no sé si reiniciar el chile. Me da igual. Creo que está mejor así, gente, el chile. Mejor hago largo, perro. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes, gente, en los directos de hoy? ¿Cuánto tiempo llevan? Por pura curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevan hoy, gente? ¿Cuánto tiempo llevan hoy, papitos? Ya casi, ya llevo dos horas, güey, en este directo. En la mañana me aventé ketchup. Pues igual, ya, digo, un chingo. Ahorita me aventé la hora y media, güey. Ya fueron tres. Ahorita ya llevo cinco horas, güey. Fíjate, güey. Llevo cinco horas. Y sin sentirlas, perro. Y sin sentirlas. Aquí me siento con madre, güey. Me siento en casa. Una hora. Dale, gente, voy a reiniciar, chad. Únanse de volada, perros. Reinicio en corto, Pinocho. Únanse, chad. De reinicio. No, voy a espérame a que sea las dos horas, güey. Sí, mejor no espero. Áganme, pero comparten en corto, eh. Comparten en corto, bro. Comparten en corto, chad. Voy a esperar a que sea las dos horas, güey. Una vez. Comparten en corto, perrío. Turi, turi, turi. Me estoy al baño. No, nomás se reinicio. Pero voy a esperar a que faltan dos minutos para las dos horas. De una vez para así para que sea cerrado. Para que sea cerrado el pedo, papi. Para que sea cerrado el pedo. Eh, güey, que también no mames. Una pinche arma, güey. No seas mamón, güey. Se me está mamando el juego. Estoy dead, güey. Esto es ridículo. Mano, esto es ridículo. Eres ridículo, en serio. Guau. Guau. Es que no te digo otra cosa porque no sé qué decir. En serio. Guau. Guau. Nela, a mí no me engañas. ¿Por qué es que te engaño, guau, guau? Pues, lo mames, güey. Llego todo el día transmitiendo por qué pensarías. Hace rato me fui a bañar, güey. Ahorita ya estoy al 100. Y ahorita no, no tengo ganas de ir al baño. Le gané a JJ. No mames. Le gané a JJ, chat. Soy un crack, perro. Ni con escopeta puede el bot. Ni con escopeta puede el bot. Le hiciste lo que te hicieron. ¿Qué me hicieron, papi? Eh, ¿qué pedo, chat? Está cayendo pura botarga aquí. ¿Qué pedo? O sea, cayó el JJ, perro. ¿Qué pedo, pa? ¿A poco cayó mi nuevo dúo, perro, en la vida, güey? Le gané al JJ. Va andando, andando flama, perro. Andando flama, perro. No, gané el anterior, man. Ah, no, pues perdí en corto, sí es cierto. No era un bot era yo. ¿Por qué no me avisas, perro, para ser equipo, papi? Oh, nice. Gente, reinicio el directo. Ya son dos horas. Reinicio el directo, gente. Únense de volada, papis. Ahí vengo.